Cristiano Ronaldo entró a la cancha con el Manchester United perdiendo ante el Everton y su presencia lo cambió todo. El portugués estuvo en la banca hasta el minuto 61, pero su tardío ingreso en el campo del Goodison Park significó una luz para el United. Tenía apenas 22 años. Los dirigidos por Alex Ferguson vivían un difícil primer tiempo contra el Everton. No habían pasado ni 15 minutos cuando los Tuffies anotaron el primer gol, tras un rebote en Michael Carrick que desvió el balón. Cristiano se veía nervioso en el banco y la cara de sus compañeros mostraba lo mismo. Era la fecha 35 de la Premier League y los Diablos Rojos competían codo a codo con el Chelsea por quedarse con la cima de la liga. Por lo que el encuentro frente al Everton era de vital importancia. La presencia del nacido en Madeira en el banquillo generó sorpresa. Pese a que aún era muy joven, en los tres años que llevaba en el club, ya había dejado su marca. En sus dos primeras temporadas, ya se había hecho un elemento recurrente en las oncenas titulares de Ferguson. Su regate explosivo, su capacidad de generación de juego y su mentalidad de atacante lo convirtieron en una de las piezas claves de los Diablos Rojos de la época. Por eso sorprendía que fuera uno de los reservas. El Manchester United lo pasaba mal. Sostuvieron el 1-0 en contra hasta que en el minuto 50 cuando los locales volvieron a convertir gracias a un golazo de Manuel Fernández el técnico escocés veía complicado el desarrollo del partido. Pese a que habían logrado descontar a los 61 minutos, aún no veía una solución al mal momento. Pero solo tuvo que darse vuelta para llamar a quien cambiaría el partido. El ingreso de Cristiano Ronaldo terminó siendo el destello que le faltaba a los Diablos Rojos. El portugués tomó el balón y se convirtió en la principal arma de ataque. A los 67 minutos, tan solo 3 minutos luego de haber entrado, un cabezazo suyo derivó en un autogol de Finland Bale. La insistencia de CR7 era visible todos los balones pasaban por sus pies y eso finalmente siguió generando réditos para su equipo. A los 78 minutos, inició una jugada que terminaría con una gran anotación del histórico Wayne Roney, quien también daría la asistencia para el 4-2 definitivo. Delumbraba, ¿no? Delumbraba el tipo, el crack, cuando es un crack, no interesa a la edad, 18, 19, 17 años, se nota que iba a ir creciendo más, creciendo más, y te das cuenta que el tipo ambicionaba más. El ingreso del joven portugués fue solo una muestra de todo lo que podría lograr en su, hasta entonces, naciente carrera en las grandes ligas del fútbol. Cinco balones de oro, goleador histórico del Real Madrid, de Portugal, y de la Champions League. CR7, tal como ingresó para cambiar ese partido ante el Everton, también hizo lo propio con el fútbol mundial. Ese joven de Madeira, que desde Sporting de Lisboa, saltó al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!